¡Cállate, no, cico! Te mato si le dices a alguien que me viste chillando. Tu padre será muy puto, pero no mudo, y por eso va a hablar. Sin el vestido de española no te reconocía. Ya, ya, Manuela, no nos quedes el placer de tu país. Pero, Japón, esa cochila, ¿qué estás mal de la cabeza? ¿No ves que soy loca perdida? Un hombre tiene que ser capaz de probar de todo, ¿no, Grey? Si me haces algo, grito. Pues, cuando usted disponga. Los domingos había open house, reuniones en casa de Carlos Fuentes. Entonces, nos juntábamos una serie de personas ahí. Y José Donoso vivía al lado de la casa de Carlos Fuentes, dentro de la misma casa. Entonces, muy al principio, antes de que yo hiciera cine incluso, José Donoso escribe El Lugar Sin Límites, a la que yo tengo acceso por misteriosas razones, y lo leo y me gusta muchísimo. También le gusta muchísimo a Luis Buñuel, y Luis Buñuel opta por los derechos y pretende hacer la película. Por que Buñuel no encuentra al actor idóneo en España para hacer la película, decide dejarla de lado. Y entonces, cuando, después de el foxtrot, yo puedo acceder a los derechos, ¿no? Me los compran para que yo haga la película. Yo la conocía desde muchísimos años antes, ¿no? Entonces, le pido a Manuel Puig que me ayude con la adaptación de la película. Manuel Puig hace una adaptación que es bastante buena, pero muy... no totalmente satisfactoria para mí. Entonces, le pido a José Emilio Pacheco, a Chu Castañón, a Cristina Pacheco, a varias gentes que me ayuden a colaborar con el guión. Estaba en Acapulco, en un lugar que se llamaba Casino Royal, centro nocturno. Y me habló el gerente de producción, Don Luis García de León. Creen que le estaban tomando el pelo, porque yo nunca he creído en las promesas. Nunca he creído en las promesas. Y ven que tenemos una película, ahí vengo yo de Acapulco, me desplacé, vine a los estudios, América. Ya me miraban con los ojos como de admiración. Por aquí vas a salir, y aquí va a ser esto, y aquí va a ser lo otro. Unos escenarios todavía sin llegar a ser construidos. Me ponen el libreto en la mano y un papel para que firmara por la cantidad. Manuel Puig no lo firma en ese momento, no porque hay más gente, sino porque Manuel Puig no sabe cómo voy a tratar yo, heterosexual, un tema homosexual, vaya un personaje homosexual. Foxtrot es una película que recibe unas críticas desfavorables, unánimes. No hay una sola crítica favorable a esa película. Pero en aquel momento fue terrible. Entonces, el siguiente proyecto, que era Lugar sin Límites, pues lo que dijeron es, bueno, ahora va a ser la todavía más chiquitita que lo que estaba planeado originalmente. Entonces, como castigo, se me manda a hacer una película minúscula. Quise venir a saludarlo, antes de irme a mi casa. ¿Cómo será que pasaste por las mujeres? Yo sé que para ese papel le habían llamado a otro actor que estaba de moda, en aquel momento, Andrés García, creo que era, y Andrés no la hizo. Habían llamado a un actor español, que es muy bueno, ¿cómo se llama? José Luis López Vázquez. Sí, López Vázquez. Para que hiciera el personaje de la Manuela. Sí. Y no lo hizo. No. Sí. Tampoco. Entonces, pues llamaron a Roberto Cobo, me llamó a mí Arturo. Y el reparto yo creo que estaba muy bien conformado, Lucha Villa, Ana Martín, Don Fernando Soler. Una vez más tengo problemas con los actores. Yo había visto a una joven actriz espléndida que no había hecho cine entonces, que se llamaba Blanca Guerra, la llevo, no me la permiten. Me dan a Ana Martín. Ocho meses antes de empezar la película yo estaba haciendo una obra de teatro que era La Muchacha Sin Retorno. Sí. Entonces tenía unos rayos güeros porque así era la obra de teatro. Entonces me dijo, quiero que te pintes el pelo negro para ver el libro. Y yo le dije, espérate. ¿Sabes qué? No me grites. No me grites porque, gritándome, es lo único que va a pasar es que no me sale la voz y no te voy a hacer el personaje. No me arrepiento. Ana Martín ha hecho un muy buen trabajo en la película. Pero yo había pensado en José Luis López Vázquez, un actor español interesante, para que hiciera el papel de la Manuela. Lee el guión, acepta. Estamos a punto de traerlo, pero una vez más, yo castigado después de haber hecho una película enorme y fracasadísima, pues entonces me mandan con actores locales. Hice la película no con miedo, porque sabía a lo que me estaba exponiendo. Sería que era un personaje rudo, un personaje audaz, tanto que en una mesa de prensa dije, esta película o me coloca o me hunde, porque el personaje, era un personaje difícil de interpretar, muy difícil. Hacerla de Manuela es un personaje muy difícil de interpretar. No cualquiera se atreve a llevar ese tipo de personajes con la seriedad y el misticismo que requiere la personalidad de ese hombre que se vestía de mujer en aquel burdel. Cuando me ponen a Ana Martín, por ejemplo, pues no me imponen a una mala actriz, me ponen a una buena actriz. Yo quería otra, pero bueno, Ana Martín está muy bien y trabaja muy bien. Yo pido a Fernando Soler y Fernando Soler me lo aceptan sin ningún problema. Pido a Cati Jurado que dicen que sí, pero Cati Jurado no puede hacer la película en ese momento. Entonces me sugieren a Lucha Villa, que yo acepto también gustoso, porque a mí Lucha Villa me gustaba mucho. Exacto, haberla visto en otras cosas me había parecido estupendo. Trabajar con Lucha Villa se me antojaba mucho, a pesar de que me daba muchísimo miedo. Y todos estábamos enamorados de ese libreto. Todos, 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 todo mundo, técnicos, actores, productores, todo el mundo estábamos metidísimos en los personajes, ensayos tras ensayos, ensayos. No había horario, no había horario para ensayar. Es menos teníamos broncas con los delegados de actores, porque de repente estábamos en una escena fregóncísima, ya hay que cortar. Y, y bueno, un día Lucha Villa me inventó la madre y dijo esto, déjenme porque soy actriz, carajo. Estoy ahorita en una escena, no me estén diciendo que les corten, porque no sé a qué horas me va a salir la escena, por favor, no estén fregando. Este, fue toda una unión como unión de, de todos los que estábamos ahí hacia una película. Ya, ya, Manuela, no nos quites el placer de tu baile. ¡Eh! Es una historia de José Donoso muy bien trazada y muy bien dirigida por Arturo Ristey. Dirigió técnicamente, maravillosamente bien. Yo como actor pienso que me dirigió técnicamente muy bien y con él aprendí mucho de técnica. Ahora, como actuación, yo ya sabía lo que iba a hacer y lo que estaba haciendo. Sobre todo acompañado de una actrizaza como es Lucha Villa. No hay más remedio que pensar. Que cuando un director tiene talento en sus actores, tiene una buena película. También aprendí ahí que muchas veces no hay que sugerir, hay que darle al director las cosas hechas. Y el director no solamente las aprueba, sino que las aplaude. Claro, claro. Para eso está él, para reprobarlas. Bueno, se las reprueba. Pero el consultar al director, pienso yo que es un error del actor. Yo pienso que el actor tiene que ser muy creativo y cuanto más de mejor va a funcionar en la cámara. Y yo creo que todos estuvieron maravillosos. Julián Pastor estaba extraordinario. Don Fer Soler estaba precioso. Y no se diga de cómo. O sea, Cobo salía y era mágico. Sí. O sea, cuando salió a bailar en la Manuela, todos los que estábamos ahí, era así como un momento mágico que se estaba filmando. Yo me había hecho la promesa de no arreglar el vestido rojo, de no surcirlo. Así, si no estuviera arreglado, el pancho no iba a volver. Al baile lo monté yo. Como bailarín que soy, lo cuadré con el texto que venía en el libreto. Yo lo cuadré a la música de la leyenda del beso. Cuadrado por mí, puesto que yo no sé música, pero soy bailarín y tengo un oído musical. Porque para cuadrar una danza como esta, de esta película hace falta conocer de música, conocer de cuadratura y tener oído musical. Si no, nadie hubiera podido hacer una danza de este tipo tan ajustado a la melodía y a los golpes que da la orquesta. Bésame los ojos, vieja puta. Él realmente usa su cuerpo y su... No, no, está mal dicha la palabra usa. Él realmente vive los personajes. Sí, así es. Entonces, era la Manuela. Y bueno, este personaje le venía con manillo al dedo. Y realmente era así, muy agresivo sexualmente. Te intimidaba muchísimo. Es un hombre grande, además, Roberto. De huesos grandes, fuerte. Bailarín. Bailarín, claro. Maneja su cuerpo muy bien. Su cara es hacia adelante. Si tú observas la cara de Roberto, tiene una cara puntiaguda, muy fuerte. Entonces, es muy agresivo. Pues, no me costó trabajo porque yo ya me había documentado mucho a base de que yo había visto a Shalimar, que era un female impersonator. Bueno, travesti es otra cosa. Travesti es otra cosa. La Manuela está muy lejos de ser un travesti. No tiene nada que ver la palabra travesti con el personaje de la Manuela. Manuela es un personaje que existe en todos los sitios de prostitución. En todos nos falta un personaje de esos, que es el que hace gracia a los clientes. Y eso es la Manuela. Bueno, pues yo lo trabajé con Cobo. Y lo trabajé, digo, con Arturo, desde luego. Sí, claro. Y Gonzalo, que ensayamos y todo. Pero, pues era el decir, oye, es que tú eres mi papá, caray, y eres maricón. ¿Por qué? Digo, si eso no puede ser. O sea, no es así la naturaleza. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero te quiero mucho. ¿Y cómo lo trabajamos? Viviéndolo. Empezamos a filmar el lugar sin límites con una cámara, una vieja Mitchell, sin blimp, o sea, había que doblar toda la película, y con un solo lente. Entonces, en ese momento decido que la cámara es absolutamente inmóvil, que a mí me ayuda mucho tener las limitaciones. Porque en una cinematografía pequeña y pobre como la nuestra, lo que hay que saber hacer es utilizar los obstáculos a beneficio, no a contrapelo, ¿no? Fue un rodaje muy grato, muy agradable, siempre fue muy agradable, nunca hubo cosas desagradables. La escena del beso con Roberto fue muy inteligentemente filmada por Arturo, eso ya lo hicimos en los Estudios América, sacó a toda la gente que no tenía nada que hacer en el set. Y Arturo, antes de la escena, me dijo, tú nunca has besado a un hombre, ¿verdad? Pues no, no, Arturo, ¿estás nervioso? Sí, 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 esta es una cosa comprometida. Sencillamente, eso decía el script, había que hacerlo. Le dije a Gonzalo, mira yo, la verdad, nunca ha besado a un señor, pero pues aquí dice el script que nos tenemos que llegar a besar. Pues vamos a hacerlo de verdad, porque si lo vamos a hacer con miedo, lo vamos a tener que hacer repite, repite, repite. Le dije, pues la verdad, me da más de tres negros en ese apartamento. Un hombre tiene que ser capaz de robar de todo, ¿no, Grey? Pues cuando usted disponga. Y entonces me agarró de las orejas y me dio un beso a Arturo a mí y corrió la cámara en ese momento. Yo estaba bastante chocado a la hora de filmar esa escena. Y se nota mucho en el momento del rodaje, creo que fue una espléndida táctica de Arturo. Ese tipo de escenas yo creo que tiene que haber una adrenalina que no se genera fácilmente y que solamente a base de cosas así muy inesperadas se puede lograr. O sea, el momento en que veo a mi padre que le doy un beso al que yo amo, o sea, al hombre que es para mí, no, ¿cómo? O sea, pero es en el mundo donde yo estoy, o sea, así debe de ser, así es. Así tiene que ser ese mundo sorde, y entonces lo vivimos. Pero para nada. Lucha Villa es una mujer adorable y encantadora para trabajar, ¿no? Lo mismo Fernando Soler y, por supuesto, Gonzalo Vega y Ana Martín. La Manuela era todo sentimiento, todo amor, toda humanidad. Era un homosexual la Manuela. Pero no sé por eso les hicieron para hacer reír. La Manuela es un personaje que llega a hacer pensar a los mismos hombres. Pónganme el relicario, chiquillos. Vámonos. Aquí se curó la enferma. Yo salgo hasta el final. Yo soy el plato fuerte. Corazón.